Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo unboxing de Meridiana Comics una comiquería que siempre les estoy recomendando porque van a encontrar muchos beneficios con las pre-ventas van a encontrar descuentos, regalitos exclusivos y aparte en Meridiana pueden encontrar ese coleccionable que están buscando hace tiempo bueno, seguramente ellos lo tienen, ellos venden remeras, bufandas, hay tazas hay de todo merchandising, tienen cómics en inglés, en español, de todo así que les recomiendo que visiten Meridiana Comics tanto sea en su local como en su tienda web que van a encontrar todos los links en la descripción y también sus redes sociales así que bueno, vamos a arrancar con este unboxing tenemos manga, tenemos cómic y bueno, lo dividí, venía todo en un paquete porque bueno, como saben no se puede salir por las restricciones así que no puedo ir al local y entonces me lo mandaron tenemos por acá mangas y por acá tenemos cómics así que vamos a arrancar viendo los mangas vamos a sacar esta bolsita por un momento y vamos a ver las compras de esta semana vamos a arrancar con dos mangas que no son para mí vamos a acomodar un poquito la luz, a ver ahora sí, ahí se ve un poquito mejor tenemos Ahora Ray 5 y 6 que es para completar la colección de Mickey que la dejó colgada hace bastante así que vamos a ir completando esta colección de manga y bueno, les voy a mostrar un poquito por dentro porque bueno, esto no va a tener reseña pero se los muestro igualmente como es por si a alguien le llama la atención acá tenemos Ahora Ray espero estar diciéndolo bien porque la verdad no sé cómo se pronuncia pero bueno, ahí pueden ver un poco los dibujos acá en la contratapa del número 5 son 13 tomos y vamos a ver cómo se ve sin sobrecubierta en este diseño vamos a guardarlo así que acá tenemos Ahora Ray 5 y 6 que también les voy a mostrar rápidamente y esta es la contratapa así que vamos a seguir por acá tenemos Tommy E el volumen 2 de este manga de Junji le decía Tommy anteriormente pero me corrigieron me dijeron que es Tommy E así que voy a empezar a decirle así y bueno, acá lo pueden ver rápidamente cuando los lea los dos seguramente va a haber reseña en el canal contándoles qué me pareció este manga así que por ahora les muestro un poquito cómo se ve y tiene acá este efecto esta textura en laca que tiene como unos puntitos y bueno, ahí pueden verlo y tenemos los regalitos de Meridiana que incluían con la compra de algún manga en esta semana y son de Slant Dunk como vemos acá no conozco mucho de este manga o de este anime la verdad que nunca lo vi pero bueno, ahí están las postales seguimos y por acá tenemos Watakoy número 6 también para Miki que la está siguiendo por acá salió un regalito así que esta la vamos a abrir porque tiene postal ahora les voy a mostrar un poquito la postal pero bueno, ahí pueden ver el tomo y lo voy a abrir así les muestro la postal y bueno, acá lo tenemos acá está fuera de la bolsita ahora sí les voy a mostrar la postal que incluye este tomo que la tenemos por acá y ya salió la sobrecubierta vamos a acomodar y es esta que tenemos por acá número 6 si no me equivoco hasta el número 7 viene con postal después no sé si volverán a sacar o no pero bueno acá les muestro un poquito el tomo páginas a color y ahí pueden ver un poco el estilo de dibujo y hasta donde sé es una comedia romántica la verdad que no lo estoy leyendo pero Mickey dice que está muy bien que le gusta así que acá pueden ver un poquito de Wotakoi y bueno, vamos a seguir por acá tenemos regalitos de Meridiana Comics tenemos una postal y señalador de Death Stars ahora podemos ver la verdad que muy lindo muy bien dibujado y bueno, vamos con el último manga que esta vez tenemos Dragon Ball Color Saga Majin Buu número 3 el último tomo que salió de esta colección así que con esto estoy al día y bueno, ahí se los muestro rápidamente cuando tengamos el tomo 4 vamos a hacer video en el canal mostrando los dos así que nada esto es por parte de mangas ahora vamos a seguir con los cómics ahora sí vamos a continuar con los cómics de esta semana acá los tenemos y lo primero que tenemos para ver es The Seaset Planeta Muerto editado por Omnipres en el país y bueno, acá podemos verlo tenemos este detalle en metalizado en las letras que la verdad se ve muy bonito y esta portada que también me gusta bastante acá tenemos el lomo a ver si enfoca ahí está y tenemos la contraportada con esta imagen que tampoco quiero enfocar ahí está ahora sí y bueno tenemos esta tercera parte de Seaset que la verdad que es una saga que les recomiendo está muy bien no leí esta tercera parte pero las anteriores son muy buenas así que vamos a ver qué tal está esta y este cómic en la preventa incluía varios regalitos que ahora vamos a empezar a ver uno de ellos era este dosier de Seaset justamente Planeta Muerto acá lo vemos es el número 3 ya salieron dos más con otros cómics y tenemos mucha información ahí podemos ver así que la verdad Meridiana sigue sumando regalitos a sus preventas cosa que está genial acá podemos verlo muy completo con mucha información sobre autor dibujante y otros títulos también relacionados con el autor así que acá tenemos este primer regalito también incluida por acá tenemos separador ahí pueden verlo y ficha de Green Canary que vendría a ser canario negro pero bueno en esta historia se convierte en linterna verde así que acá podemos verlo esta es parte de una colección de linterna verde y tenemos su tarjetita por supuesto con puntaje así que muy buenos los regalitos de Meridiana Comics y bueno vamos a seguir por acá tenemos a ver Sandman el número 4 estación de tinieblas que también tenemos ese detalle en dorado en las letras del título bueno acá tenemos la tapa ahí pueden ver un poquito el lomo si es que enfoca bien la cámara y acá tenemos contra tapa de este Sandman que también viene con varios regalitos muy interesantes que les voy a mostrar a continuación que son los siguientes tenemos por acá señalador les voy mostrando mientras saco otra cosita tenemos señalador muy bonito de aleta Vidal y por acá también tenemos tarjeta y ficha de Delirium muy bonito el dibujo la verdad que me encanta acá tenemos la tarjetita y eso no es todo porque también esta preventa incluía un print bastante grande como verán con este dibujo de Manuel Loza muy bueno la verdad que me me gustó muchísimo este print ahí lo pueden ver así que se suma a la colección y la gente de Meridiana también me mandó un par de regalitos extra que ahí les voy a mostrar de qué se trata esta semana también salió el primer volumen de Batman de Snyder que incluía la saga de los búhos el tribunal de los búhos la noche de los búhos y bueno venía con esta ficha de Talon lo podemos ver muy bueno también el dibujo tenemos su tarjeta ahí está y también tenemos señalador o separador de la saga de los búhos con el dibujo de Capulo así que vamos a poner todos los regalitos acá para que vayan viendo lo que lo que es la compra de esta semana son un par de cosas pero la verdad que vienen con muchos regalitos muy copados así que como siempre les recomiendo que lo sigan a los chicos de Meridiana así obtienen todo este tipo de regalitos con sus compras y aparte obtienen descuentos así que acá tenemos The Seaset Sandman tenemos Ahora Rai tenemos Tommy o Tommy E mejor dicho Watakoy y por último tenemos Dragon Ball Color así que estas son las compras de esta semana espero que les haya gustado y esperen los videos en el canal que van a ir saliendo a medida que vaya leyendo los cómics o les muestro más o menos de qué se trata cada edición así que nada espero que les haya gustado eso es todo nos vemos en un próximo video chau Música 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 Música